En el año 492, don Cristóbal zarpó con sus cuatro carabellas, la Niña, la Pinta, la Santa María y la Pilarica. Confiaba en los sabios que afirmaban que la tierra era redonda. Confiaba así en encontrar una ruta más corta hacia las Islas. Después, las cuatro carabelas navegaron juntas, hasta que el capitán de la Pilarica desconfió de las enseñanzas de los sabios y abandonó el caje. Solo tres carabelas pasaron a la historia. Don Pedro celebra el don de la sabiduría, a través del cual se obtienen grandes logros. Con esta misma sabiduría, don Pedro elabora para usted un gran y único. Don Pedro, el brandy que tiene el don, de Casa Pedro Domecq.